I already know my sister Mediante redes sociales usuario revivieron el video donde Galilea Montijo creyó que la película, Roma, de Alfonso Cuarón, hablaba de Italia y nuevamente fue puesta en el ojo del huracán, un mexicano hablando de Roma, y que el mismo Venecia, Italia, le estén dando esa ovación. Hay que ver la película, dijo en aquella ocasión. De acuerdo a Grupo Fórmula, parece que la conductora de hoy, no deja de dar nota, ahora Daniel Urquiza, estilista de las Estrellas, aseguró que Galilea Montijo hace brujería, para en todo, Eugenio Derbez anuncia su retiro de las redes sociales ¿Cuál será el motivo? Hace unos días mediante su canal de Youtube, Daniel Urquiza reveló que en una ocasión la vio echar polvitos, dentro del foro 16 de Televisa yo uso unas pulseritas, y pues traen unos broches super seguros, que no se pueden salir. Pues ustedes lo van a ver en pantalla como estaba en plena mención y de repente se sale la pulsera y cae cerrada. Nosotros, la legarreta y yo, sacamos el agua bendita, el salmo y todo. Galilea yo te vi que estabas echando unos polvitos ahí en el foto, no te hagas, contó Daniel. Aucé. 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 ¡Gracias!